Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' lio Bella, bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiqui tiqui Como se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pa pa pan tiqui tiqui Ella una tía bla pa' el tiqui tiqui Yo no me quiero